¡Gracias! Oídme, hoy es un buen día para una batalla. Cuando tu corazón es valeroso, todos los días lo son. Y por último, valerosos hijos de Alejandro, os digo esto, fuerza y gloria para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombres de Esparta! ¡Marchar! ¡Hombritas de Esparta! ¡Ordenes cubridas! ¡Marchar! ¡Gracias! ¡Hombres de Esparta! ¡Detener! ¡Gracias! ¡Órdenes cumplidas, comandante! ¡Gracias! 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 ¡Ataque enemigo! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! ¡Loados sean los dioses! ¡El general enemigo está muerto! ¡Sus hombres ya saben que se acerca su fin! ¡Unidades! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Marchad! ¡Nos están atacando! ¡Moplitas de Esparta! ¡Adelante! ¡Listos! ¡Al ataque! ¡Aquí! ¡Formación original! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Aquí! 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 ¡Adelante! ¡Aquí! 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 ¡V interior! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Hombre de Sparta! ¡Nos están atacando! ¡Hombre de Sparta! ¡Va allá! ¡Alazo! ¡Hombre de Sparta! ¡Hombre de Sparta! ¡Vamos c�cja! ¡Más raíz por ser technicalos! ¡Cuán la que está terminada! 瞫 Bonita! ¡Gracias! El enemigo muestra lo que vale de verdad. No son soldados, sino conejos asustados que huyen de nosotros. ¡Gracias! ¡Alabados sean los dioses! ¡Seguro que esta victoria es obra suya y no de mortales como nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!